Muy buenas noches, bienvenido una vez más al programa de Simple y Claro, como lo hacemos habitualmente aquí por la pantalla de Canal 11 de Ushuaia y por Canal 13 de Río Grande por la televisión pública Fueguina. Hoy un programa bastante dinámico, varios invitados, creo que va a ser muy interesante que estén atentos, que se queden ahí, presten atención que vamos a estar tocando varios temas de interés para todos ustedes. Así que ya vamos directamente con los primeros invitados en el día de hoy, nos está acompañando el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, el licenciado Gorbach y también acompañado por Carlos Fara, presidente de Faras y asociados, porque en el día de mañana se van a llevar adelante las jornadas de comunicación política y opinión pública. Muy buenas noches, gracias por tenerlos aquí, gracias, sé que llegaron hoy, ¿no? Llegaron a la provincia, recién llegados y creo que son jornadas muy interesantes. Ministro, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, que tenemos para mañana estas jornadas que organiza Jefatura de Gabinete junto con la Asociación Argentina de Consultores Políticos en el Hotel Las Hallas a las 16 horas, estimamos que va a durar unas 3 horas, que están todos invitados, nos parece que puede ser algo de interés tanto para los periodistas, los estudiantes de comunicación, como para los dirigentes políticos, los militantes políticos, los estudiantes de ciencias políticas y sociales y que tenemos la oportunidad de tener 3 prestigiosos y destacados consultores políticos del país y bueno, además entrando ya a un proceso electoral, bueno, nos pareció oportuno que ellos vinieran a acompañarnos y poder dar un debate que en definitiva apunte a enriquecer la democracia en Tierra del Fuego. Esto se llevó adelante mediante, que yo lo hice también por internet, fue fácil de poderse inscribir en las jornadas del día de mañana y aquellos que no lo han hecho todavía pueden ir, pueden formar parte. Con unos minutos de anticipación como para poder anotarse ahí y bueno, van a tener que esperar un poco para entrar, porque primero van a entrar los que están anotados, pero la idea es que no quede nadie afuera, así que si alguno tuvo dificultad o todavía no se inscribió, bueno, que vaya directamente mañana a 15.30, 15.45 en el Hotel La Salla, donde está el Salón Milenium, que ahí va a haber gente de Jefatura de Gabinete esperándolos para poder anotarlos. Bueno, y ya directamente yendo a lo que va a ser la jornada del día de mañana, Fará, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo va a ser la temática? ¿Qué temas se van a tratar? ¿Va a haber interacción con la gente que va a participar? Sí, es la idea, ¿no? Tenemos a Julio Pizetti, que es el presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos y Hugo Aime, que forma parte del Consejo Consultivo. Hugo va a exponer sobre su último libro, que es ¿Qué tenemos en la cabeza cuando votamos? Un poco una especie de radiografía del electorado argentino. Julio Pizetti va a hablar sobre las campañas 2.0, que es un tema, digamos, obviamente muy en boga y que todo el mundo reclama, y yo voy a aprovechar un poco la coyuntura política para hablar un poco sobre qué estrategias uno tiene que llevar cuando se trata de una elección legislativa como la que tenemos este año en la Argentina. Estas elecciones de medio término son bastante distintas cuando vienen las elecciones generales, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Que la gente le presta atención? Porque hemos notado de que por ahí no hay mucho interés por parte de la comunidad, ¿no? Bueno, en primer lugar, digamos, tener en cuenta que todavía está muy frío, ¿no? Recién hoy se inscriben frentes electorales, el 24 candidaturas, así que yo diría ya en julio vamos a estar un poco más calientes con el tema. Por el otro lado, las elecciones legislativas sí tienen siempre menos nivel de atracción que las ejecutivas desde ya. Y además también es cierto, digamos, que estamos como en otra etapa política, ¿no? Digamos, en la llegada, digamos, de Macri al poder, digamos, y del PRO, también, digamos, tiene como otro estilo de comunicación, otro estilo de relacionamiento, y por lo tanto también eso, digamos, un poco condiciona el clima en el cual se mueve la opinión pública. Y desde la óptica del votante, porque durante estos dos últimos 20 años realmente hubo mucho desperstigio de la clase política y la gente ha perdido bastante interés. Y aparte también creo que las doctrinas políticas se han ido modificando y han ido mutando. ¿Qué se está tomando hoy y qué se está captando de la comunidad? Bueno, en primer lugar, digamos, que las situaciones económicas no positivas o no tan buenas, obviamente, influyen negativamente sobre el ánimo de la gente. Y en esta situación estamos en una situación un poco complicada en Argentina todavía, digamos, más allá de los indicadores objetivos. En segundo lugar, tener en cuenta, digamos, que, mal de mucho con suelo de tontos, pero la verdad es que la región latinoamericana está teniendo muchos problemas políticos, inclusive, digamos, los que tenemos aquí al lado, digamos, los amigos chilenos, que eran un poco uno de los ejemplos de la región, están teniendo muchos problemas. Los uruguayos también, así que, digamos, en general lo que está pasando en Europa ya sabemos. Y en tercer lugar, también asumir, digamos, que más allá de esas circunstancias, hay una especie de cambio de largo plazo respecto al tipo de relación que la gente quiere tener con la política y los políticos. ¿Puedo tener una opinión suya con respecto a lo que está sucediendo en Brasil? Nuestro primer socio estratégico, donde realmente días atrás ha quedado todavía, estuvo muchas posibilidades de quedar fuera del gobierno el presidente brasileño y, bueno, fue salvado ahí, digamos, a última hora. ¿Cuál es su opinión con respecto a la condición política de Brasil? Bueno, digo, creo que está para barajar y dar de vuelta, porque han quedado tan desprestigiados, digamos, el exoficialismo del PT como, digamos, los propios principales opositores, ¿no? El propio Aesio Neves, que llegó al balotaje con Dilma, está investigado. Claro. Entonces, son de esas situaciones donde si alguien se presenta, digamos, como un poco por fuera de las estructuras partidarias, digamos, que estaban compitiendo hasta la última elección, podemos llegar a tener algunos escenarios de sorpresa. Por ahora esa figura no está, pero bueno, pero nunca hay que descartar, digamos, que aparezca, entre comillas, un Trump, digamos, ¿no? No, sin duda. Bueno, ojalá que no. Ojalá que no. Creo que en términos generales Trump también es un problema mundial, ya si se quiere. Sí, totalmente, por supuesto. Nosotros charlábamos la vez pasada con algunos otros periodistas y decíamos que en muchos casos, y bueno, lo puede decir acá el licenciado sin duda, hasta la forma de expresarse, de manejarse con las manos, nos hace creer que es una persona que por ahí tiene algún problemita como para poder llevar adelante algo tan importante como es la presidencia de los Estados Unidos. Sí, totalmente. Yo quiero volver a un tema, para así aprovechamos, nos quedan los dos últimos minutos y no quiero desperdiciar esta oportunidad. Las encuestas, la gente, ¿le mienten a las encuestas? Bueno, está claro, digamos, que no siempre la gente dice la verdad. Ahí está, digamos, un poco la habilidad del investigador de hacer una serie de preguntas como para terminar deduciendo, que es lo que realmente, digamos, piensa la gente independientemente del voto. Pero es cierto que estamos teniendo, digamos, problemas a nivel mundial con el tema de las encuestas. Es un instrumento, digamos, que era muy bueno cuando los electorados eran muy estables y menos cambiantes. Y ahora, digamos, tenemos electorados muy volátiles, mucho más sofisticados, más informados, más complejos. Y por lo tanto, digamos, el instrumento hay que complementarlo con otras cuestiones, hay que revisarlo, como todo, digamos. Entonces, yo diría, no deja de ser válido, pero está claro, digamos, que con la encuesta solo tradicionalmente nos quedamos cortos para describir lo que piensa la gente. Muy bien, ministro, por último, repetimos, el día de mañana, ¿cuándo se va a llevar adelante la jornada, en qué hora y lugar? 16 horas, el día de mañana, en el Hotel Las Hallas. Así que están todos invitados. El que se anotó va a tener una mejor ubicación seguramente, pero el que no llegó a anotarse lo invitamos igual, porque la idea es que, bueno, que todos participen y que todos puedan aprovechar esta oportunidad. Bueno, y posteriormente vamos a hacer también el análisis de lo que se pudo llevar adelante en esta jornada, ¿le parece? Como, ¿no? Con mucho gusto. Le agradezco muchísimo, en primer lugar, por habernos permitido tenerlo presente estos minutos, como para que pueda también la comunidad que no va a poder participar, informarse. Y, bueno, mucho éxito en el día de mañana. Muchas gracias. Gracias a los dos. En unos minutos más, seguimos aquí en Simple y Claro. No lo anunciamos en la apertura, fuimos muy rápidos con el doctor Yerif, un representante fueguino que ha sido galardonado, reconocido también en los Estados Unidos, un capacitor, una persona que realmente se interioriza y se preocupa por las problemáticas económicas y también de las pequeñas y medianas empresas. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!